A través de diversos videos que circulan en redes sociales, se puede observar cómo un grupo de la base social de Nueva Italia persiguen a bordo de varias camionetas a un convoy militar, al tiempo que los incitan a que les tiren, por lo que los castrenses optaron por retirarse de la zona para evitar que la situación se agravara. Según se aprecia en el material videográfico, los soldados supuestamente adscritos al 65 Batallón a bordo de dos camionetas, un home y un jeep, son correteados por un nutrido número de sujetos que les van gritando Tírale, con la evidente intención de que respondiera a los uniformados y justificar la agresión. Se desconoce el motivo que detonó dicha situación. Sin embargo, cabe recordar que históricamente en la Tierra Caliente Michoacana, los grupos criminales con anterioridad han utilizado a la población para realizar bloqueos o agresiones contra las fuerzas federales para evitar que patrullen cerca de zonas donde se mantienen campamentos o laboratorios. Es de señalar que en fechas recientes, de manera constante se ha estado incrementando el número de efectivos tanto de la Guardia Nacional como de la Sedena para apoyar con labores de seguridad a las autoridades locales, por lo que fuentes de inteligencia mencionaron que no se descarta que lo ocurrido en Nueva Italia corresponda a una reacción por parte de los grupos delictivos ante el reforzamiento de los operativos. Al final de las grabaciones se observa cómo los soldados llegan a la glorieta de Cuatro Caminos y enfilan hacia la autopista siglo XXI para evitar que el conflicto se agravara, informó Párez 113, Luzma Cervantes.